Uno no alcanza a comprender bien cómo es lo de los bots. Estamos hablando de millones de mensajes con robots. No son personas las que dicen narco presidente AMLO. Son equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje. En muy poco tiempo, miles, millones de robots. Son empresas de publicidad encargadas de hacer ese trabajo mercenario. Cobran muchísimo. Hoy en el canal de Grandmaster vamos a hablar de un tema que parece sacado de una película de ciencia ficción. Los bots en las redes sociales. Y no, no estamos hablando de esos robots amigables que limpian tu casa. Sino de cuentas automatizadas en las redes sociales que pueden generar contenido o interactuar con otros usuarios de manera automática. Ahora, nuestro presidente, ha hecho algunas declaraciones sobre este tema. Según él, los bots en su contra son generados desde Argentina. Sí, al parecer los bots tienen acento argentino. Y no solo eso, sino que también ha calificado esto como una forma de guerra sucia. Wow, ¿quién hubiera pensado que la guerra del futuro sería con hashtags y memes? Además, AMLO ha anunciado que considera abrir una nueva sección quincenal en su conferencia mañanera que se llame ¿Quién es quién en los bots? Eso suena a un reality show de televisión. ¿Se imaginan a los bots compitiendo por ser el mejor influencer en las redes sociales? Yo sí. Ahora, ¿qué ha dicho AMLO sobre los bots? Bueno, el presidente ha hecho varias declaraciones sobre este tema. Por ejemplo, ha asegurado que los bots en su contra son generados desde Argentina y ha calificado esto como una forma de guerra sucia. También ha hablado sobre el uso de bots para impulsar hashtags como gato narcopresidente AMLO, el cual, ha señalado, tiene más de 120 millones de menciones. Además, AMLO ha anunciado que considera abrir una nueva sección quincenal en su conferencia mañanera que se llame ¿Quién es quién en los bots? Con la cual buscará contrarrestar campañas de manipulación en redes sociales 2. Y en su primer mensaje en Threads, la nueva red social de Meta, hizo un llamado a que no se permita el uso de bots y se evite la manipulación 3. Pero también es importante mencionar que se ha reportado que existen cuentas de bots, trolls y redes de desinformación que operan a favor de AMLO entonces. Como siempre, la moneda tiene dos caras.